hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol este video vamos a hablar de el balance de la roja femenina en las olimpiadas de tokyo 2020 pero que son el 2021 y de lo liiiiindo que se ve esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas sin edición sin teleprompter grabando todos de mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con las siguientes en hacer largas pausas o carmen blanco también les recuerdo que tenemos tres enlaces se nos pueden seguir en las redes sociales twitter twitter donde dejamos comentarios en tiempo real en alguno de los partidos y donde dejamos los enlaces de nuestros directos también en la página de facebook donde compartimos nuestros vídeos y en la cuenta de instagram donde dejamos fotos de algunas de las pizarras y también que tenemos dos enlaces se nos pueden realizar alguna donación un aporte flow punto cl patrón punto com y todos esos enlaces van a quedar acá en la descripción de este vídeo ok entonces vamos a hablar primero de los equipos a los que se enfrentó la roja femenina ok en las olimpiadas entonces vamos a anotar acá los nombres de los equipos el primer equipo fue españa el segundo equipo fue argentina y el tercer equipo fue alemania alemania ok vamos a empezar diciendo que chile perdió la final de la copa confederaciones con la alemania b ok con un gol que regaló marcelo días argentina solamente se le gana por penales y ya españa esa españa que venía en declive que ya lo había ganado todo para que más se le ganó 2-0 por allá hace muchos muchos años ya eh 2014 ya han pasado seis años no siete con el chile de san paolo ok entonces estos son los rankings de la fifa de el fútbol masculino si lo llevamos al equivalente del femenino que se enfrentaron ok acá está japón que fue campeón mundial en el 2015 eh acá está Canadá que es una potencia y acá está Inglaterra porque no estoy seguro si a Gran Bretaña que es como participa en las olimpiadas tiene ranking fifa ok pero está Inglaterra entonces estas son las mismas posiciones del ranking fifa de los equipos a los que se enfrentó la roja femenina recordemos que en el equipo de mujeres no no hay esa regla de que van los sub 23 acá van va todo el equipo ok entonces esto es esto es como que si en el mundial a Chile le hubiese tocado esos tres equipos Chile no los pierde por goleada los pierde por uno por dos goles y luego regresan a casa y nos ponemos criticones entonces más o menos esa es la perspectiva más encima el equipo de Chile es un equipo donde eh su mejor jugadora es una arquera ok que lamentablemente tuvo un mal torneo ya lo explicamos ok los primeros goles el primer partido un gol que le pasa por arriba la pelota luego un gol de pelota parada está el otro gol donde ella debió dejar pasar el balón y así vamos sumando quizás el gol donde tuvo menos responsabilidad fue en el en el de ahora el tercer partido ok el tercer partido fue contra Japón entonces más o menos eso es para colocarlo en perspectiva si bien estuvo allí esos errores que cometió hubieron otros disparos otras acciones donde quizás otra arquera no los hubiese atajado entonces por allí si bien fue una parte deficiente fue un mal torneo para ella también tuvo una actuación más o menos aceptable entonces que era lo que decíamos de Chile al principio que como debiese jugar habíamos dicho que hay muchos equipos que tienen como arquero a su mejor jugador y estos equipos generalmente juegan con línea de 5 o con línea de 5 disfrazada con línea de 3 y laterales que están allí en esa posición o derechamente llega a carrileros ok lo malo de colocar carrileros es que ese puede ser tu lado tu lado débil ok pero este equipo no tiene carrileras este equipo no solamente tiene la buena fortuna o la mala fortuna de que su mejor jugadora es una arquera sino que también tiene la buena fortuna o la mala fortuna de que su segunda mejor jugadora es una defensora ok y más o menos por allí si nos ponemos a analizar más a fondo la mayoría de las mejores jugadoras de este equipo son defensoras entonces un equipo que sus mejores jugadoras son defensoras no les puedo pedir que tengan posesión no les puedo pedir que generen ocasiones de goles importantes lo único que les puedo pedir es que protejan el cero y que traten de conectar un gol con un corner un tiro de esquina o con un tiro libre donde puede haber un centro o con un penal que ocurrió ok o con un contraataque ok eso es lo único que se le puede pedir a este equipo a este equipo no se le puede pedir que tenga la pelota porque si se le pide a este equipo que tenga la pelota lo único que va a suceder es que vamos a perder la pelota y nos van a hacer un gol donde no va a estar la defensa entera incluso jugando con cuatro ya a los que les gusta jugar con cuatro pero esto me deja la 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 imagen que da la opinión pública me deja muy preocupado porque la mayoría de los jugadores que vienen para la selección masculina adulta son defensas son jugadores defensores o mediocampistas defensivos como el caso de Eric Pulgar entonces me preocupa un poco porque no sé si le van a pedir lo mismo a la selección que viene si es que no sale algunos jugadores destacados un 10 o un gran delantero con dribbling que puede bajar cuando ya Alexis Sánchez no puede seguir el niño maravilla no puede seguir no puede seguir en la selección entonces un equipo tiene que jugar con sus mejores 11 más o menos este equipo jugó con los mejores 11 porque de las sustituciones que vi ninguna me pareció mejor que la otra y así es como ese equipo debió jugar de hecho lo único que se le reclama a este equipo es precisamente o en este canal que le reclamamos eso es precisamente que no hayan sido más defensivos desde el comienzo que hubiesen jugado con su línea de 3 así como jugaron el último partido su 3-5-2 ok donde quizás hubiese podido quedar así y como habíamos mencionado dependiendo de por donde venga el ataque si el ataque viene por allá se puede correr y se puede formar una línea inmediata de 4 que fue más o menos lo que sucedió en el segundo tiempo el primer tiempo quizás Chiles intentó más irse al ataque aunque no pudo ok o si el ataque viene por si esta jugadora estaba subiendo y el ataque viene por acá pues se puede correr la línea de 3 para allá aunque ya eso es un poco más complicado pero no deja de ser una posibilidad ok también puede entrar cualquier otro otra jugadora entonces si analizamos un poco los los goles recibidos fueron dos goles por pelota parada en el primer encuentro luego en el segundo encuentro fue el error y luego un error donde no se hizo bien la trampa del offside del fuera de juego entonces aún más se refuerza esta recomendación que estamos haciendo de que jueguen con línea de 3 ¿por qué? ¿qué fue lo que vimos en la Eurocopa? que es donde más equipos han jugado con línea de 3 cuando juegan con línea de 3 ok es más fácil coordinarse para el fuera de juego cuando juegan con línea de 4 es más difícil sí pero en el segundo gol de Canadá solamente habían dos me van a preguntar me van a decir entonces lo que tú dices estás equivocado sí porque no están acostumbrados a hacer la línea de fuera de juego solamente estaban allí haciendo corriéndose hacia adelante pero no realmente haciendo la línea de fuera de juego porque no fue el sistema defensivo que se utilizó ok pero si se juega con línea de 3 como es más fácil que se coordinen 3 jugadoras en lugar de 4 ya la línea de 3 la línea de la trampa del fuera de juego como parte al menos del sistema defensivo ok porque estas jugadoras en realidad no necesitarían basar la línea el sistema defensivo en la trampa del fuera de juego ya que son buenas defensoras la mayoría de este equipo la mayoría de las jugadoras que están en el equipo pero si como parte de y si son 3 se coordinan más fácil porque es más fácil coordinar a 3 personas que a 4 para cualquier actividad humana no solamente el fútbol entonces lo único que las únicas críticas que se les puede hacer a este equipo son los errores de su arquera que si los cometió lamentablemente en este torneo y que no se haya jugado con la línea de 3 que se puede transformar en una línea de 5 o transitoria de 4 en los dos primeros partidos ok pero en este último partido hizo lo correcto ok Japón fue campeón campeona del mundo en el 2015 ganándole la final me parece que fue Estados Unidos ok entonces y el otro error fue el error de su técnico que sacó a su mejor jugadora que estaba más o menos haciendo de mediocampista defensivo ya en ese momento cuando le tocaba retroceder que era su jugadora pardo que es su mejor jugadora de campo ok sacando la arquera de las jugadoras de campo esta es su mejor jugadora y la sustituyó porque según su punto de vista no sé exactamente que estaba pensando Letellierme quizás estaba pensando que estaba cansada o quizás estaba pensando que necesitaba tener un poco más de ofensiva porque lo quería ganar quería la clasificación ok pero lo cierto es que debió haber seguido creyendo en el equipo de que quizás hubiesen podido convertir un gol de alguna forma de alguna de las formas que mencioné anteriormente pelota parada tiro libre concentro o tiro de esquina contraataque o penal ya pero lamentablemente fue un mal torneo para la mejor jugadora de este equipo y en cierta forma también fue un mal torneo para la segunda mejor que Spardo porque cometió un penal en uno de los partidos pero como tiene algo de ángel el penal pegó el palo y no entró entonces nos hemos olvidado un poco de eso ok pero recordemos que fue un penal allí un poco que pareció más un accidente que una falta porque la jugada realmente no era de peligro fue como un balón alto que ella quiso disputar y pisó a la jugadora contraria ok entonces más o menos ese puede ser el cierre me parece que es un cierre positivo claro hubiese sido bueno pasar pero quizás no era lo más lógico o sea si Chile va al mundial y le toca a España Argentina y Alemania con un equipo con el que está ahora mismo ok habría que buscar incluso no Chile habría que buscar quién de los del ranking FIFA de Chile ok es más como tengo como tengo como lo podemos editar lo vamos a buscar y continuamos haciendo el video ok entonces Chile el equivalente en el ranking FIFA masculino es Paraguay ok Chile masculino Chile masculino incluso está más arriba que el Paraguay Chile está 17 y Paraguay está 35 ok Chile está 37 pero lo hice con Paraguay solo para tener un equipo que conocemos más y que hemos analizado acá en el canal entonces imaginémonos imaginémonos vamos a imaginar que Chile llega al mundial Chile que está 17 en el ranking Chile masculino y se enfrenta con estos tres equipos ok incluso ya eso es un grupo muy difícil pero si además en vez de Chile nos imaginaremos a Paraguay acá ustedes me dejan en los comentarios si creen que Paraguay tiene alguna posibilidad de salir de ese grupo así sea de tercero cuál sería la posibilidad de que Paraguay saliera de tercero en el grupo de España de Argentina y de Alemania ok entonces eso ha sido todo por este video no hay mucho más al menos la conclusión me parece que es positiva por lo menos pudieron clasificar a una olimpiada pudieron conocer la experiencia tuvieron la oportunidad de enfrentar a grandes equipos ya saben lo difícil que es ganarle uno de esos equipos los partidos se perdieron por un gol o dos goles ok se tuvo oportunidad hubo un balón que pegó allí llegó en la línea ok que me parece hay mucha parece que hay un poco de polémica pero me parece que el balón no entró en su totalidad y además este equipo quizás puede clasificar a una otra olimpiada no sé exactamente la edad de las jugadoras y pueden llegar un poco más preparadas esto también fue el debut la primera vez que una selección femenina de Chile de fútbol llega a una olimpiada entonces también me imagino que eso habrá pasado la cuenta en cierta forma y también obviamente queda el aprendizaje para futuras generaciones para la vida personal de cada una de estas deportistas ok entonces no sé si alguien esperaba algo más de este equipo hubiese sido hubiese sido notable pero me parece que el equipo ese era su techo y fue una experiencia buena digamos no lo veo que haya sido algo completamente negativo todo lo contrario ok es uno de esos casos donde lamentablemente hay que chocar con la realidad y hay que admitirla y aceptarla así que eso es todo por este video si les gustó le pueden dar a like me gusta manito por arriba lo pueden compartir no olviden suscribirse si aún no lo han hecho no olviden por favor responder la pregunta antes de darle manito para abajo responder la pregunta si creen que Paraguay salía de este grupo de tercero se despede de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol del Fúrgol Fúrgol